Cuatro abrazos y un café y penas me despedí Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré Tu mar, tu mar, tu mar, tu mar De todos escapamos juntos del sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Nuevo Caribe, poniendo tu cintura Tu le coquetea, tu eres bocadona y me gusta Lento y contento, cara, ya hay viento Lento y contento Y aprovecha que solta caliente y vamos a disfrutar ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que vean qué rico se siente Y vamos en tropical por toda la costa chinchotear De chinchorro a chinchoro para mandarnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bombardeo y otra buena sangría Pa' que te sueltes Pa' que te sueltes, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento a la tuyo de coquito Y como dice Posi, vamos a darle de pasito Pa' que te sueltes, poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla y abre la medalla Todo el mar Caribe viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabrón Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla y abre la medalla Todo el mar Caribe viendo tu cintura Tú le coqueteas, bebito está dura y me gusta Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento